Pasar una hora al día trabajando contigo mismo producirá sin duda unos resultados impresionantes al cabo de un mes, siempre que hagas lo adecuado. Hace falta aproximadamente un mes para introducir un nuevo hábito en tu vida. Tras ese periodo, las conductas, estrategias e instrumentos que está introduciendo en ella te sentarán como un guante. La clave radica en practicarlos día tras día. Si quieres que los resultados sigan siendo visibles, el compromiso es un instrumento poderoso. 6 de noviembre